Puedes ver mucha patología en una persona, pero nunca se te ocurrirá pensar que está ahí. Es muy difícil de acercar aquello que no se conoce, sobre todo en lo que no se pregunto. Y aquello que por conocerse poco, se ve muy poco, sería nuestro tratamiento. Hay otra idea que yo transmito muchísimo a los médicos, a los residentes que están empezando a trabajar. Que trabajan en los servicios de urgencia o en distintos servicios del hospital. Existe un estereotipo, igual que en todo, de que hay un perfil de mujer maltratada. Yo continuamente expreso una y otra vez, que toda persona es vulnerable al maltrato. No existe un perfil de mujer maltratada, es algo que tenemos que tener todo en fin claro y que tenemos que tener en mente. En resumen, las mujeres maltratadas son personas que han sufrido una violencia inusual y han reaccionado de forma usual. La imagen que tenemos sobre la violencia machista es la de los golpes, las lesiones y a veces incluso la muerte. Sin embargo, la mayoría de los malos tratos que reciben las mujeres no son físicos, sino psicológicos. Como lo indican numerosos estudios que sobre el tema se han realizado. Pero generalmente todo el mundo incide muchísimo y todo lo que estamos acostumbrados, sobre todo en salud, a lo que estamos más acostumbrados a ver, a no ser que ya entremos en servicios muy especializados, como salud mental o algo así, es a fijarnos en el maltrato físico. Y dejamos pasar o no sabemos leer la entidad de la mano, no sabemos romper el maltrato psicológico. Realmente va a estar más difícil de detectar el maltrato físico. Partiendo de las investigaciones que hay, se afirma que lo habitual es que las manifestaciones de maltrato psicológico sean siempre previas a la física y cuyas repercusiones en la salud de las víctimas representan un impacto psicológico en algunas ocasiones mayor que las agresiones físicas. Por esto mismo es por lo que yo incido y debería apostarse en la necesidad de una intervención preventiva y una detección precoz del maltrato psicológico. Maltrato psicológico es la puerta de entrada a un maltrato. La mayoría no es calada, pero siempre o en muchísimas ocasiones se va a empezar por un maltrato psicológico. Y salud aquí tiene una asignatura pendiente, en esa detección y en la prevención. Los estudios que se han realizado para pedir la prevalencia de su normal trato psicológico a las mujeres que utilizan los servicios sanitarios varían y no realmente los resultados. No probablemente tienen problemas de uso del metodológico. Entre otras muchas cosas, como decía, en los partidos judiciales que se están realizando, desde donde salen muchos de los estudios que se están haciendo y muchas de las estadísticas, yo no me he encontrado nunca con un parte por un maltrato psicológico. Entonces, estamos partiendo de un estudio en el maltrato psicológico que tiene muchísimos ecos y muchísimas faltas de registro. He escogido alguno de los estudios que he hecho en el de 2001. Este se refiere a los centros de salud mental y se encuentra una prevalencia de malos tratos físicos de un 28,1% y de malos tratos psicológicos de un 75,2%. Desde mi punto de vista es que la desproporción es todavía muchísimo mayor. Bueno, debido a que a la alta prevalencia del maltrato contra las mujeres, actualmente se considera necesario preguntar a toda mujer que acude a atención primaria sobre la existencia de estéticos de situaciones. Esta recomendación se hace extensiva no solo a atención primaria, sino a los servicios de planificación familiar, a los servicios, al área materno infantil, así como a los servicios de urgencia. Se hizo una versión corta en español, una adaptación a la Escuela Andaluza de Salud Pública, adaptó, porque por la presión asistencial, el hacer una buena investigación en una consulta de atención primaria debido a la escasez de tiempo es muy difícil. Entonces se hizo una breve, tan breve, tan breve, que la dejaron en dos preguntas solamente. En general, ¿cómo definiría usted su relación con la pareja, con su pareja? ¿Mucha tensión? ¿Alguna tensión? ¿Sin tensión? ¿Usted y su pareja resuelven sus discusiones con mucha dificultad, alguna dificultad y sin dificultad? En estas dos pequeñas preguntas se intentaba atipar algún tipo de problema para poder seguir trabajando. Pues bien, yo os comento que yo incorporé este cuestionario, este mini cuestionario en todas las mujeres que veo en mi consulta y me he encontrado con respuesta de sin tensión y sin ninguna dificultad en mujeres que por contra sí están sufriendo maltrato. ¿Por qué? Porque la mujer no reconocía ese maltrato. Esa violencia, porque es una violencia a la que yo me refiero, donde a mí me gustaría prevenir, donde me gustaría incidir, donde me gustaría resaludir, que era bastante, y también en esa violencia invisible, en esa violencia inresidiosa, en el maltrato cotidiano, de baja intensidad, pero que es habitual, que la mujer no percibe como tal, ya que culturalmente lo considera como normal en las relaciones de pareja. Ese maltrato puede estar detrás del malestar de muchas mujeres que apuren a las consultas y son diagnosticadas, por ejemplo, con trastornos ansiosos depresivos, un estrés postraumático, una distimia, y detrás de estos diagnósticos, de estos falsos diagnósticos, existe un problema mayor y más grave. Para mí es muy importante, por una sencilla razón, mientras que tú estés tratando a una persona de un trastorno ansiosos depresivos sin tratar realmente la causa, los resultados no van a ser buenos nunca. Ninguna enfermedad que no trate las causas consigue realizar la enfermedad. De esa manera yo me he encontrado con toda esta serie de síntomas que, como veis, cualquiera de los profesionales que estéis aquí de la psicología, incluso de la medicina, ni siquiera tenéis que tener esa especialidad, cualquiera podríamos diagnosticar como un trastorno depresivo. Pues bien, detrás de estos síntomas, para mí, no solo hay un trastorno depresivo, sino que con lo que yo me encontraba era con una depresión de género. Es fundamental esta distinción. ¿Por qué? Pues porque la depresión de género se asemeja a una depresión exógena en que sus causas no son ni biológicas, ni genéticas, ni dental. La diferencia es que las exógenas tienen un origen en cualquier situación difícil que se produce en la vida de las personas, tanto hombres como mujeres. Pues por una muerte, por un duelo, por una pérdida de trabajo, por miles de causas. Sin embargo, la depresión de género solo se produce en mujeres y sus causas son exclusivamente específicas de la subordinación y la violencia. Esto es fundamental, porque mientras que nosotros desde salud estamos tratando a las mujeres de depresión, de trastorno asesor depresivo, de trastorno de estrés postraumático, continuamente simila a las causas sin tratar lo que es una depresión de género, no estamos consiguiendo los resultados y sobre todo estamos alargando el sufrimiento. Hacer tratamientos sintomáticos en que la mujer descubra la relación entre sus síntomas y su situación de maltrato favorece la diarrogénia, la sobrenedicación y contribuye a la opacidad de la vivencia, generando un gasto sanitario inútil y sobre todo cronificando el sufrimiento y por tanto la posibilidad de las complicaciones. Para mí es fundamental, esto que dice esta transparencia, luego lo pongo en las conclusiones, sobre que la mujer establezca y descubra la relación entre sus síntomas y su situación de maltrato. El centro de salud puede ser un lugar claro para prevenir y detectar frecuentemente las situaciones de maltrato. Para ello es imprescindible la formación de las y los profesionales que incluyen, no solo los conocimientos técnicos en salud, se ha dado muchísima formación en violencia de género, pero se ha dado muchísima formación teórica. Pero la violencia de género, este tipo de violencia sutil de la que yo estoy hablando, pasa sobre todo por un análisis y una reflexión personal de cada uno de los profesionales que trabajamos en este ámbito. De nuestra propia experiencia, de nuestros propios ejercicios, de nuestra forma de relación. Tenemos que pasar por un tan muy importante todo esto, porque si no difícilmente vamos a ser capaces de ver en una persona el tema del maltrato psicológico, este tipo de maltrato. La necesidad de intervenir en la educación sanitaria. Desde salud se interviene en la educación sanitaria ya casi que para todos. Gracias a Dios, hacemos educación sanitaria, prevención de cáncer de mamas, la higiene un co-dental, prevención de las caries. Estamos preveniendo en salud muchísimas cosas a través de la educación sanitaria. Pero la educación sanitaria se ha trabajado muy poco con maltrato. La educación sanitaria pretende transmitir, tiene como finalidad la de informar, animar y motivar a los individuos para que hiciesen uso de las medidas más elementales de prevención. Pues esta idea de la educación sanitaria, de informar, animar y motivar para tener la pérdida de prevención mínima, es la que a mí me gustaría que se incorporara desde salud también en el tema de violencia. Para mí, esta educación para la salud sería fundamental en promover la capacitación de las mujeres para el reconocimiento de su situación, que puedan establecer una asociación entre sus síntomas y las experiencias de cáncer. Incrementar la conciencia respecto a las necesidades de protección y de unión a todos los niños. Y promover a las mujeres los recursos de autoayuda, autocuidado e identificación en necesidades afectivas y emocionales. Para mí, la asignatura pendiente en salud es que los profesionales de la salud no solo nos formemos teóricamente, sino que hagamos una reflexión y un autoconocimiento de nuestras propias gerencias, de nuestra propia educación en definitiva. Y sobre todo, esto. Para mí es fundamental que salud hiciera una promoción, o sea, que promoviera la capacitación de la mujer en el reconocimiento y en la asociación de sus síntomas con su situación emocional. En definitiva, para leer un petagrama precisamos aprender el lenguaje musical. Para reconocer un maltrato psicológico necesitamos aprender el lenguaje emocional. Muchas gracias. La siguiente ponente es doña Juana Pérez Villar.